El Ministerio del Interior, mediante una resolución, autorizó la realización de las elecciones de las Juntas de Acción Comunales en todo el territorio colombiano. Esta vez eran atípicas por la pandemia del COVID-19. Ya desde el día 22 de septiembre, mediante la resolución 0513, el Ministerio del Interior dio las pautas para que se realicen las elecciones comunales en todo el país. Por eso que ya ahorita, el 28 de noviembre, se realizarían las elecciones de Juntas de Acción Comunales. El secretario de Asojuntas del municipio de Arauca, Carmelo Tobar, manifestó que todas las elecciones de los comunales se deben realizar al siguiente año que son elegidos los alcaldes. Sí, lo que está estipulado en la Ley 743 es que se deben hacer al año siguiente a la elección de los alcaldes, de los concejales, diputados, gobernadores. Pues este periodo, con esta elección que se va a realizar ahorita, iría a completar el periodo, porque la ley todavía nos estipula eso que debe ser al año siguiente a la elección de las autoridades locales. El líder comunal de la capital araucana señaló que por la pandemia del COVID-19, este año las elecciones de los comunales serán atípicas. Sí, es una elección atípica que se va a realizar. Prácticamente se le dieron dos años a las Juntas de Acción Comunal de ampliación en su periodo. Las elecciones de todos los dignatarios comunales quedaron para el 28 de noviembre del presente año. Se eligen todos los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, este 28 de noviembre. Ya para el próximo año, en el mes de febrero, viene la elección de las asociaciones de Juntas de los Municipios. Hasta el momento, se desconoce qué apoyo dará la Administración Departamental y Municipal de Arauca para las próximas elecciones comunales. Bueno, hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento en qué va a apoyar la Administración Departamental, la Secretaría de Gobierno, que es la encargada de vigilar las Juntas de Acción Comunal, en qué va a apoyar a las diferentes Juntas para su elección. Pues todos los años, siempre en las elecciones, la Secretaría de Gobierno apoya con la papelería para ese día, pero hasta el momento desconocemos cuál va a ser el apoyo. Los comunales que sean electos este 28 de noviembre del presente año, solo irán por la mitad del periodo que les corresponde. La Secretaría de Gobierno